Y a esta hora nos acompaña el presidente ejecutivo de ProBogotá, Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Capital. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo para usted y para toda la audiencia del Canal Capital aquí en nuestra capital de la República. Bueno, y tenemos muy buenas noticias para la capital. En las últimas horas se conoció la voluntad por parte de importantes empresas, de importantes empresarios de aportar para salir de la crisis. Y son como las propuestas que en este momento surgen en medio de la confusión y en medio de la incertidumbre que ha generado el paro nacional. ¿Cuáles son esas propuestas, doctor Pinzón? Pues mire, yo creo que conscientes de este dolor, de esta tragedia que se está viviendo a través del desempleo, a través de personas que no están teniendo los recursos ni siquiera para pagar su comida, para vivir, pues en el marco de esa angustia, el sector productivo, las empresas más grandes de nuestra región capital y del país que están afiliadas a ProBogotá, decidieron hacer una declaración pública muy clara y muy contundente. Y es que primero se solidarizan con los colombianos y con los colombianos, pero pasan a la acción. Y dicen que aquellos que tienen más, a pesar de las dificultades económicas, están dispuestos a aportar más. Y en esa línea, en el marco de una reforma tributaria que tramite el gobierno y el Congreso, están dispuestos a pagar más impuestos, a que aquellos que tienen un poco más le ofrezcan más recursos a la sociedad para atender a esos colombianos que están en angustia. Ese es el primer mensaje y me parece muy fuerte y contundente. El segundo es que todos tenemos que poner. Estas personas que están haciendo bloqueos, pues están perjudicándose a los colombianos más necesitados y dañando incluso la posibilidad de que se les atienda. Hoy las personas no están pudiendo ir a trabajar en transporte público, les toca caminar. Hoy no están llegando los alimentos y se están encareciendo todos los bienes, alimentos, abarrotes, etc. Está creándose una inflación que le está tocando pagar a los más necesitados precios, muchos más altos. Y también este tema de los insumos y qué decir del desempleo que se está creando adicionalmente. Entonces, así no podemos salir adelante. Invitamos a quienes bloquean a que pongan de su parte también, y así como el sector productivo va a poner más recursos, más impuestos, pues hombre, desbloqueen, ayúdenle a la gente. Y el tercer mensaje es uno muy claro. En Colombia hay constitución y ley, y las autoridades y la fuerza pública merecen nuestro respaldo, pero están en el deber de proteger los derechos humanos de todos los colombianos. Y por lo mismo tienen que actuar cuando los derechos de los colombianos están en entredicho. Así que esos son los mensajes. Hay que poner más. El que más tiene, pone más. El que más tiene, aporta más. Y al mismo tiempo, no más bloqueos que le hagan daño a la población, a los más pobres y a la fuerza pública que actúe para proteger los derechos humanos de millones de colombianos. ¿Esta iniciativa estaría ligada a una reforma tributaria o a través de algún otro mecanismo? ¿Se podría ser también efectiva para que estos recursos, para que esta ayuda, para que este compromiso se haga a corto plazo? Pues el sector productivo yo creo que tiene dos maneras de aportar. La primera es obviamente a través de los impuestos. Y aquí lo que estamos diciendo es que hay una disposición a que sean los más pudientes los que paguen esa reforma tributaria. Entonces, es una señal clara y contundente. Pero la segunda es que es analizar y diseñar un gran programa de empleo con enfoco en jóvenes y en mujeres. Pero básicamente ver cómo colocamos 200, 300 mil personas en todo el país a través de distintas fórmulas para que precisamente empiecen a tener un ingreso y empiecen a tener una posibilidad de mejor esperanza y menos angustias en su vida. Eso también se está trabajando y en su momento, cuando esas propuestas estén, se le plantearán al país por varios representantes y jugadores del sector productivo colombiano. Bueno, doctor Pinzón, muchísimas gracias por acompañarnos acá en este especial de Noticias Capital. Que no sea la última vez y que más adelante podamos estar hablando de más planes para mejorar la situación del país. Un honor y muchas gracias por el espacio. Y pongámosle un poquito de amor, de emoción al país en este momento. Y yo creo que si todo el mundo pone, si todo el mundo suma, y en este caso, dado que los empresarios que quieren a Colombia, pues quieren aportar, pues todos pongamos un granito de arena y verá que podemos salir adelante y volver a mirar el futuro con optimismo. Adelante y ánimo.